La oficina del CISBEN comunicó que empezó a brindarles la atención desde este miércoles 14 de junio en el Centro de Desarrollo CDB ubicado en la transversal 28N, número 1848 del barrio Manantial de Valledupar. Afirman que se trata de un traslado temporal, puesto a que la diócesis de Valledupar solicitó la antigua sede. Por esta razón y pensando en la comodidad de sus usuarios, en el Centro de Desarrollo Vecinal se establecieron las adecuaciones para que los usuarios puedan acceder al servicio con su pico y cédula, destacando que la atención será de 8 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. El equipo del CISBEN les informó que ya no es necesario el diligenciamiento del formulario para hacer sus trámites, solo deberán adjuntar fotoscopias del documento de identidad del adulto, de los menores y su grupo familiar. En caso de que la crianza de estos niños esté a cargo de otro adulto u otro familiar, es necesario entregar el documento que certifique la custodia del menor, pues es un requisito obligatorio para que los infantes sean ingresados al núcleo familiar. Es de anotar que la oficina definitiva estará ubicada en el barrio 12 de octubre, de la cual se hará apertura en los próximos meses.